El Salvador Una bandera que esta pedía yo Oh, la que pediste tu El Salvador, verdad? Tenían que ver como es Hacerle... El Salvador Como cuando vas a ver los partidos El Salvador No, no le di ¿Cuáles están grandes ya? Los de este lado Y a donde fuiste? Este es el racimo Cuanto más o menos le falta Este es el manzano al chiquitito Guineo manzano Vamos a ver Y vamos a agarrar unas abejitas Para mudarlas a otro lado Porque Yo me quedo de lejito porque no voy a hacerla Quítate papas No voy a hacer que... No voy a hacer que se espanten No voy a hacer que se espanten No voy a hacer que se espanten Porque van a salir las avispas corriendo Pero fíjese que ahorita comienza A las heichas Porque Facebook Hablarle bonito para que no se vayan a espantar Para echar más Ahí está, ahí ya te quedaron afuera No te pican eso No te pican No te pican Ahí andan con todo brava mira ahi las tiene en la mano ve no te pican pues vos este tiene mas que el otro es que metí el dedo a ver y te picaron adentro o no y pero cuando te pican pues va a dar un barro no pero no las va a matar no es que las va a dejar ir va a ver como nos va a dar un barra porque pobrecitas como las vamos a matar a las pobres como vamos a matar a las pobres allá al potrero tenemos que ir a dejarlas ir mas las esta enojando el pan nos vamos a acordar cuando andabamos perdiendo los panales solo por diversión para que la juzgamos la avispita mira la niña como le hace bien sabe hacerlo le da miedo le da miedo para mi barra de verdad o esta jugando la sirena que va a ir tambien a liberarla vacas a ir que nos saque una buena guin ya sentia la primera en el pello y una espina era una espina de limon era y el dios que una avisa te atrevas a ir vos maria a liberarla ahi si ya no te animas a ir a dejarlas, a dejarlas ir a mi deje ir a aquellas a donde las tiras a donde las va a agarrar y las dejarlas y no te picaron y nos hubieras avisado para ver vamos pues vamos a llevar llevamos a la niña Mari llevamos a la niña Mari don barra vengase vamos a la niña Mari no se la voy a ver de aquí es que vamos a ir hasta allá al potrero vamos sirena hay que abrirla y trabala sirena sirena veniste vos tenés grande poco de carne jajaja allí se van a entretener con la sirena vamos niños que lo pican ustedes Gladys sirena Gladys sirena salvador 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 como es papa salvador 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 la Mari que lo vea que estas haciendo ahorita ahí ah que estas haciendo ahorita que estas haciendo ahorita quien vos que diste que la Mari leña llevaba pancayote leña ah para ponerle mas si eeeh a ver como nos va con la vispita a ver como nos va con la vispita a ver como nos va con la vispita a mira 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 que bonito esta enseñamos ahí Don Barra como va el negrito hay Don Barra como va el negrito la vispita que me en ella lo y el otro si ya la van a volar la esta enojando mas Don Barra si la van a soltar jajaja a ver como nos va jajaja jajaja a ver como nos va jajaja ahi viene la la Candy Candy que no quien no si también ella ella la va a soltar vamos por el negrito que me viene pidiendo aquí no hay una poza para tirarse Don Barra no aquí la vamos a regar bien regada uy ni modo todo por el amor de los animales Don Barra porque no hay que matarlos no ay ya que venga cinta cabra jajaja jajaja pase pues ay dios ya ensuciaron estos chuchos y ellos los bañaron jajaja 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 espérame Don Barra jajaja 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 yo vi que no creo que tenga mas valor yo que vos es que la sirena lo va a hacer dice primero vos ya esta el otro no jajaja va Don Barra esta esta mas mira le va a demostrar la sirena que tiene mas valor que este yo jajaja jajaja que me piquen si es que tiene carne jajaja 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 y vos dejala asi yo no se como la vas a dejar ir vaciala para abajo para así se le ve ya no no le dejan nada allá andan arriba no le van a dejar nada no le van a dejar nada ve Max ve ya lo van a trabar a el vaya barra vaya barra jajaja que tiene que decirle marra le toca al otro ya esta jajaja esta bien gorda no porque ni me la tocaron cabal allá esta Max peleando con ella ya lo bregaron jajaja Max ahí vienen ya caminando ya vienen avanzando venga Max esta carne no se sienten las buenas pollones venga esa Max ya lo acaron corriendo el Max la traje las abritas ay dios barra allí nos hizo quedar malos usted a los hombres venga allá está la de Victor hay otra de verdad si allá está otra ah pues vamos a traer la de Victor diablos le gano el valor a la sirena don barra jajaja no como no las mujeres son son machetas todas allá a las horas no pues como le dijo te voy a demostrar yo que tengo más valor que vos usted dijo porque como estoy seco jajaja jajaja la picada igual duele este seco gordo uno más uno gordo ya van a pasar los bichitos de la escuela no? pues si mira este se encarga de jajaja que yo la quiero que la demande con y camina Max tópala Max tópala no ya le pago ya vamos a ir a ver a a Kive que la deje ir a Kive a quien? al Victor al otro canal otro canal si no está pues don barra don pablo como esta don pablo? hola don pablo hay que ya van a pasar los uños si ya vi los videos que me comí el elote don pablito don pablo venga para acá venga venga esta amarrado Pablito por portarte mal esta vamos a hacer una casa para que no te sientes triste Pablo pablito venga Pablito Gracias, oiga. ¿Lina se llama usted, va? ¿Lina? Es cierto, ¿Lina? No me aportó, es cierto. Deciso, llame usted, ¿Lina? Qué bueno. ¡Ah, la hondureña! Pues qué bien, ¿Lina? ¿Vacacionista a la playa? Eso, igual a mí. ¿Ves cómo me miro tú? ¿Cumplió la promesa, don Barri? Sí, cumplió la promesa, como ella me dijo que me comieron elote. ¿A salud de ella? Sí, a salud. ¿Ella es la que le pidió elote, entonces? Sí. ¿Con un lápiz? Sí, con esto. ¡Ah! Pues yo tengo WhatsApp. ¡Apulcro! 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 Gracias por ver el video.